Buenos días amigos, Coliseo Monteverde le da gracias a Dios por la oportunidad de un día más de estar aquí en un lugar tan lindo como es San Luis de Monteverde, para este pueblo tan ejemplar. ¿Qué es tía Concelo? ¡Tía! ¡Atención! ¡Arrancó, arrancó, 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 arrancó! ¡Arrancamos! ¡Aquí va Diego, mi corredor! ¡Talquilo! ¡Vamos con los corredores! ¡Aquí vamos con los amigos! ¡Felizio! ¡Aquí está el campeón! ¡Aquí está el campeón! ¡Aquí está el campeón! ¡Aquí está el campeón! ¡Aquí está el pueblo! ¡El pueblo de San Luis de Monteverde! ¡Pinado a la calle! ¡Aquí está el campeón! 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 ¡Aquí está el campe